Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un otro episodio de la serie Titanfall 2. Vamos a seguir, vamos a recordar un poquito donde lo dejamos. Y estábamos con nuestro compañero BT, que su piloto había muerto. Y ahora pues, para poder utilizar el Titan y convertirnos en un piloto, pues teníamos que ir a recoger, teníamos que ir a encontrar una batería para que el Titan pueda funcionar de nuevo. Así que, esa es nuestra aventura de hoy, ir a encontrar efectivamente la batería. Así que, vamos para allá, vamos a intentar a ver si lo podemos hacer de una forma sencillita y no morimos mucho. Vale, aquí nos recuerda que podemos correr por los muros. Vale, ojo. Vale, nos acordamos que aquí habían esta especie de bichos, que son como una especie de perracos alienígenas. Estábamos en un planeta controlado por IMC, que IMC son los malos. No tenemos el doble salto, así que solo podemos hacer un salto normal. Eso también nos lleva a bastantes problemas para poder... Ojo que ahí hay muchos bichos de estos. Lo vamos a disparar desde aquí. Venga, lo reventamos. Escaneando datos. Sí, 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 que había otro. Vale. Activar sombra. ¿Y esto de ruido? Vale, esto... Aquí, castro de piloto recogido. Vale. Seguimos avanzando. A ver. Y marcamos. ¡Lol! ¿Y eso? ¿Qué? Qué guapo, ¿eh? Por eso los paisajes, tío. Mira qué chulo, tío. ¿Y este bicho? ¿Lo disparo? No creo que sea buena idea. Analizando datos. ¿Activar sombra? ¿Qué es activar sombra? Ah, que tenemos que ir por ahí. Qué guapo. Guau, me siento como muy mal ahora, ¿no? Por haberlo matado. Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Vamos a... Es que yo no sabía... ¿Por qué? A ver, ahora sí. El que nos está hablando es el jefe de los malos. Nosotros somos la milicia... Eh, y eso... ¡Ah! No se ha hablado de eso. Pues mira, toma por culo. Adiós muy buenas. Venga, vamos a seguir. Aquí podemos ir viendo para dónde está nuestro objetivo. Lo estamos siguiendo. Venga, vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Hay gente aquí, tío. El general Marder, a nosotros los soldados nos pagan. El general Marder ha dicho, pues. Lo único importante es que esa cosa de las montañas funcione como deberís. Eso que dicen los técnicos. ¿Veis que es cierto? ¡Uy, uy, uy, uy! Venga, para acá. ¡Uy, loli! He fallado, pero bueno, mira. Lo hemos enviado al río. ¡Ay, qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Venga, vamos a seguir. Vamos a coger este arma también. Con más armas mejor. Vale, pues bajamos. ¡Uf! ¡Cuánta gente hay aquí, tío! L1 para activar camuflaje. ¡Ah! ¿Nos volvemos invisibles? ¿En serio? Vale, espera solo un ratito. Vale. Volvemos a tener camuflaje dentro de nada. Vale, otro más fuera. Venga, venga, venga. Cojo cuidado. Vale. Volvemos a estar invisibles ahora. Toma. Hostia, esto de invisibles me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Para dónde tengo gear? Aquí hay otro. Vale. Calibrando, parapiloto, kit de salto. Eh... ¿Lo tenemos o no? Tenemos el doble... No, no tenemos el doble salto, tío. Lo tenemos desconectado. Eh... ¡Uf! 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 Me ha reventado. ¿Qué me dispara? Buah. Vale, tenía un tío detrás y no lo había visto. Genial. Venga. Eh... Por aquí no tengo que pasar. Venga. Vale. Venga. Puñetazo. ¡Uf! ¡Dios! 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 ¡Que lo tengo aquí, tío! ¡Que lo tengo aquí! ¡No lo había visto! Joder, estoy ciego, tío. Venga. Eh... ¿De dónde ha bajado este? ¡Vamos! ¡Alguien lo ve! Negativo. Invisual. 10-0. Invisual. Eh, aquí hay armas. ¡Qué guapo! Eh... ¡Oh! Esta, esta me gusta. Y esta nos la dejamos. ¡Pues vía al piloto! ¿Alguien lo ve? Negativo. Invisual. 10-0. Aquí hay gente, tío. Venga. Buah, me encanta este arma, tío. Me encanta este arma. Disfrutaré mucho con... ¡Espentivo perdido! ¿Dónde están? No lo veo, tío. Aquí. Venga. Tiro con la cabeza. ¡Lol! 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 ¿Y esto? ¿Y esto? Eso ahí. Venga. Ahí. Otro. Venga. Vale, pues limpiamos esto. Ojo que ahí he visto otro también. Vale, seguimos avanzando. Aquí hay más armas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto. A ver, esta. Es de rachas. No, no me convence. Vamos a seguir con esta. Ojo ahí. Buah. Pues vamos a seguir avanzando por la pared. Venga. ¡Uh! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Ah, vale, vale. Aquí no me muero. ¡Eh! ¡Que manco estoy! ¿Quién dispara? Es claro, no tengo el doble salto. Vale, cuidado. ¡Que malo soy, tío! ¡Que malo soy! ¡Soy malísimo! Venga. ¡Toma! Venga. Buah, esto sí que no me gusta, ¿eh? Venga. ¡Luz! ¡Uf! ¡Dios! Estado kit de salto disponible. ¡Qué bien! Tenemos el doble salto. ¡Vamos! Aquí hay más armas. ¡Oh, oh! Franco, 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 Franco. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Este cuál es? Ah, ya que paga. Esta es la que tengo. ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, vale, vale. Nos ponemos a cubierto. Nos ponemos a cubierto. Un momentito que ahí hay francos. Sniper. ¿Dónde están? Ahí arriba. Vale. Uno fuera. ¡Ay! ¡Oh! ¡Joder, qué malo soy, tío! Soy malísimo, ¿eh? De verdad. Espérate, 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 que esto no puede ser, ¿eh? Un momentito, un momentito. Vamos a apretar el de arriba. Ah, no, que ahora vienen todos. Es que no se mueren de un balazo, ¿no? ¿O me da esa sensación? Ah, tomar por saco, tío. Vamos para adelante. Venga. No se mueren de una bala, tío. Venga. Ya está bien, hombre, tanta tontería. Uf, 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 uf. Vale. Y claro, si voy a ir tan a lo loco, me la juego mucho. Porque a la que dos me disparen y una vez esté viendo, me revienta. Vale. Creo que ya está todo limpio. Vale. Qué guapo el paisaje, por eso. ¿Y cómo subo? Vale. Pues ya está. Perfecto. Ah, eres muy pesado, tío. Venga. Vale. Vale, muy bien ahora. Uf, espera. ¡Oh, shit! Vale. ¿Y para dónde vamos? Qué pesados, tío. No tengo... No tengo balas. Vamos a pillar esta. Venga. Y parece que vamos... Tenemos que ir por aquí, por aquí y por aquí. Vale. Por arriba. What, what? Estamos en... Ah, esto es una escopeta. Vale. No sé dónde estoy yendo, ¿eh? ¿No estoy volviendo para el mismo camino? Puede ser. No. No, no, no. No sé dónde estoy yendo. Vale. Vale. Yo no... Yo esto no lo veo muy seguro de pasar por aquí. Sinceramente. Es esto. Es esto la batería. Le cogemos batería. Vale. Esto es para que funcione nuestro titán. Genial. Vale. Ya lo tenemos. Si ya se pinta... Tiene pinta. Vuelve al titán... Con la batería. Vale. Volvemos al titán. Rápido. 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 Venga. Antes de que esto se caiga, tío. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por abajo? Wow, 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 wow. Venga, rápido. Vale. Que está vivo, tío. Carga, 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 carga. Es que... Venga. ¿Puedo ir por otro sitio ahora? Me he muerto, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué me dice la sombra? Que vaya por aquí, ¿no? ¿Por el mismo sitio? Joder. Y tengo que hacer todo el camino otra vez. Oh. Uy. Casi no llego, tío. No es cargo, ¿no? Venga. Venga. Este titán es mío, chaval. Alimentación baja, energía insuficiente. Ahí se pone la energía. Aquí. Vale, titán, compañero. Te pongo esto. Bien. Alimentación dos tercios. Núcleo de datos reinicializado. Sistema ocular activado. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Oye, estoy la mar de bien. Eso creo. ¿Me acabas de llamar piloto? Sí. ¿Quién eres? Sí. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy BT7274. Titán clase vanguard del EER miliciano. Merodeadores. Pero puedes llamarme BT. Un placer, BT. Vale. Un placer. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería aceleraría el proceso. Me quedaré aquí. Tenemos que ir a por otra fuente de energía. Ahí. Vale. Hasta que pueda moverme te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco. Ah, mira. Pues ahora tendremos ayuda para la próxima aventura. Que es ir a buscar otra nueva batería para que a nuestro amigo BT le hace falta muchas baterías. Que pueda funcionar, pobrecillo. Pero bueno, menos mal. Los estamos arreglando, ¿eh? Los estamos arreglando. En fin, lo vamos a dejar aquí. Prefiero eso, dejar capítulos cortitos, fáciles de ver y que no capítulos aquí de 40 minutos, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí y vamos a dejar esta nueva aventura para el próximo episodio. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ahora ya empieza lo bueno, de verdad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Como siempre, un placer tenedos aquí conmigo. Agradecerle a un like o comentario de lo siempre. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.